La dirección regional del MEP en Pérez Celedón fue sede de la reunión con supervisores del circuito donde se contó con la presencia del viceministro administrativo con el fin de ver algunos proyectos pendientes en conjunto con las juntas de educación y administrativas. Ellos andan en visitas, hoy nos corresponde aquí a la dirección regional de Pérez Celedón tanto los supervisores como algunas juntas, algunas juntas de educación y juntas administrativas están invitadas ahora en la tarde para exponer algunos proyectos institucionales que tienen pendientes y que por una u otra razón no se han ejecutado. Algunas son obras nuevas, algunas son ralados de instituciones por peligrosidad, algunas son reparaciones, otras son ampliaciones, hay una variedad inmensa de necesidades acá en la dirección regional. El viceministro Marco Fallas comentó que la idea es promover esta nueva estrategia de visitas a la zona con el fin de lograr una relación más estrecha con los entes educativos para poder diagnosticar mejor las necesidades de cada centro. Agregó que de esta manera podrán también conocer los avances en los proyectos que ya han sido aprobados. En realidad una estrategia que estamos impulsando en todo el país es tener una relación mucho más cercana con los centros educativos, con las juntas, con los supervisores, con el director o directora regional a efecto de poder en primer lugar elaborar de mejor forma el diagnóstico de necesidades cuando no se tuviera, en segundo lugar poder determinar el estado de avance de algunas de las autorizaciones que hemos aprobado para los centros educativos. Por otra parte asegura que con las reuniones desean aprovechar para resolver los problemas que presente cada institución para que de esta manera no tengan que visitar la sede central para tratar algún tema. En resumen queremos traer el MEP a las comunidades y que aquí en un mano a mano podamos resolver problemas de levantamiento de información, ejecución y trámites para los que muchas veces se tienen que visitar los edificios centrales. En la gira se tiene contemplado realizar la visita a algunos centros educativos e incluso este jueves se estará inaugurando la escuela El Quemado en Cajón de Pérez Celedón.